Flandria que el propio Camacho apura para ser con Trinidad, giró muy bien, va Trinidad al arco, Trinidad, rebote, Trinidad... ¡Gol! ¡Gol! De Flandria hicieron rápido un lateral y Trinidad fue. Y el rebote lo favoreció, tuvo fortuna pero después tuvo categoría para alejarla de Nogar. Y Flandria en 42 minutos del primer tiempo está ganando a Fénix. 1 a 0, Flandria sigue soñando con perseguir y alcanzar a colegiales. Ponelo a Trinidad de punta pero abierto, desde allí, desde abierto, desde izquierda. El primero, el rebote, le queda otra vez a la zurda y la clava al segundo palo, nada para hacer para Nogar. En la primera llegada profunda, real, que tuvo Flandria, la mandó adentro Trinidad, era el que estábamos pidiendo. Gana 1 a 0, Flandria, y está un punto de colegiales. Mirá la presión, Policastro que va, recupera a Sinfau. ¡Policastro! ¡Gol! ¡Gol! De Flandria salió mal, quiso salir jugando Fénix. La perdió Pío, fue a pelear y Policastro termina definiendo y se queda con esa pelota rifada por su presión, por su enjundia, por su insistencia. ¡Flandria! En 35, da la sensación que le quita esta historia, le está ganando a Fénix. 2 a 0. Un error fatal de Pío, que ya había arriesgado en la jugada anterior, lo habías dicho, Leandro, había arriesgado demasiado. Y acá también, subestimó un poco la llegada y la marca de Policastro, pierde la pelota, no hay falta, y solamente tiene que definir y tocarla a la red Policastro. En el fondo estaba López Quintero, mirá, la dejó correr Tisera, Policastro para Tisera, va por el tercero, Flandria, va Tisera, la termina él, eh. Tisera amagó, escapó, Tisera sin pierna, dejó Policastro, no es... ¡Gol! ¡Gol! De Flandria, una contra fantásticamente manejada, con lo último que le quedaba de piernas por Tisera. Policastro no fue egoísta, fue generoso con Nohue, que definió de frente, golea Flandria. Está ganando 3 a 0 el conjunto de Montenegro a Fénix. Con lo último que le quedaba de físico a Tisera, como para poder pelear esa pelota, que tuvo fortuna, porque amagó y le quedó para que vaya a buscar la pared. Y finalmente Nohue es el que define, 3 a 0, goleada de Flandria. Una diferencia que no existió en lo futbolístico entre uno y otro. Flandria encontró los dos goles sobre el final. Allí va Rodríguez, la pared con Enri, va Rodríguez, antes cobertura. A ver qué hace, ahí Verón, ahí Verón, salió, Policastro va a pelear. Verón le pifia, Verón que la domina, la pierde Policastro. Lo va, hizo equilibrio arriba de la raya, media vuelta, Guerreiro, gol. Gol. De Flandria. Y sí, no la sacaron, y sí, la dejaron viva, y sí, fue a pelear Policastro. Y la pelota le quedó a Guerreiro, que sentenció cruzado, nada que hacer para no dar. Y llegó el cuarto. Flandria le está ganando a Fénix, 4 a 0. Otra salida en falso de atrás de Fénix, en lugar de rebolearla, en lugar de sacarla, la deja viva allí, y Guerreiro recién ingresado, una de las primeras pelotas que habrá tocado, la primera, que le cruza el remate a Nogar para el 4 a 0. Primer gol para Guerreiro, en el clausura, el cuarto con esta camiseta. La diferencia no es la real de un partido que ya es historia.